Oye Vicente, los coches eléctricos y los híbridos enchufables, ¿cuánto tardan en recargarse? El tiempo de carga está condicionado por la capacidad de las baterías y también por el tipo de conexión eléctrica. La mayoría de la gente utiliza un enchufe doméstico normal y aquí el tiempo de carga puede oscilar entre las 3 y las 7 horas. Lo ideal, lo ideal es hacer la recarga por las noches y así aprovechar las tarifas eléctricas más económicas. El nuevo Mitsubishi Outlander Pez es la respuesta.